Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos compañeros del foro supervivencia hoy quiero hablaros, ya lo hice en su día, pero hoy quiero hablaros de la Maxpedition Jumbo Versipack básicamente ya veréis que la mía está configurada para ir a mis prácticas de tiro con arma corta y es para hablaros un poco de las bondades de esta bolsa, en mi caso está configurada para el campo de tiro pero primero de todo quiero hablaros un poco de las calidades de este producto viene con dobles cosidos en toda la bolsa, con aditamentos para mole, como podéis ver en este caso las cremalleras están fuertemente construidas y aparte son muy sencillas de operar tiene velcros para tape names, como en este caso pues una galleta milidar y un parche que todos conocéis también comprobaréis que tiene algunos mosquetones pequeños para colgar otras cosas cintas para ponerle en este caso el estuche que permite agarrar una linterna es totalmente modulable y realmente se nota que está pensada por especialistas aquí sí que hay una investigación muy grande, al menos en este diseño porque se nota que lo han hecho profesionales básicamente por la disposición, tanto la disposición como los materiales no es una bolsa barata, ya lo sabéis, pero es que realmente vale la pena porque los pesos que lleva un operador o un policía de paisano o una persona que tenga que desarrollar tareas de seguridad más o menos de perfil bajo son pesos grandes, son importantes estamos hablando de que se llevan armas de fuego, de que se lleva munición hay que llevar agua, botes de humo miles de historias entonces, si la bolsa no es de calidad en el momento en que tengamos el momento de la verdad se va a romper se va a romper o no funcionará o la cremallera no irá vale la pena gastarse el dinero ni que sea, pues por ejemplo yo estoy encantadísimo con ella ya os digo que la construcción las construcciones son perfectamente robustas quizás lo único que yo la llevo muy llena de trastos pero, bueno lo bueno que tiene es que está tan bien adaptada al cuerpo si os fijáis también por la parte de atrás viene una pequeña parte acolchada y también tiene la opción de usarla como muslera para muslera sí que la veo muy grande fijaos el asa es vamos es una maravilla pues eso de momento hemos visto la construcción lo que os digo los velcros son duros de narices ya suena como cruje las cremalleras con una sola mano se operan el cierre frontal como podéis ver también como iréis robusto y fuerte doble cosido nylon balístico yo creo que vale cada euro de los que invertí en su día es de las es de las pocas bolsas que he tenido bolsas, mochilas, etc de las que he tenido y que siempre pienso de lo único que me arrepiento es de no haberla comprada antes de verdad pues nada un saludo espero que este primer vídeo os sirva pues para ver un poco pues eso como está realizada la bolsa y ahora en el siguiente veremos la configuración muchas gracias y espero vuestros comentarios adiós